Con destino hacia el mecaambulante Me acogiste del viso, me diste coraje Te dejé un regalito antes de marcharme Último aviso para el siglo XX Con destino hacia ninguna parte Tú me tenías cogido como un cachito de latores Tú me pegaste un tiro y después me soltaste Y yo siempre tan triste al parque delante Te tiré un segundito sin ni siquiera mirarte Como si fuera ya camino de encontrarte Te es un traje clandestino en los aires Último aviso para los que se parten Entre peligro y en el alfacé Me diste un pico de esperanza en un taxi Tú me dijiste tranquilo, tú soy la chica del gangsta Y yo siempre tan triste al parque delante Yo siempre tan triste al parque delante Y yo siempre tan triste al parque delante Al respecto al parque delante Ya tiene un saludo y tú sin ni siquiera mirarte En el auxaio Luz de su trato El asesino En el auxaio Luz de su trato En el auxaio Luz de su trato Luz de su trato En el auxaio En el auxaio Luz de su trato En el auxaio Luz de su trato Luz de su trato